El mundo está lleno de misterios e historias reales profundamente inquietantes. La mayoría de nosotros tenemos al menos una buena historia de terror para compartir. Las buenas personas de internet no son diferentes. Miles de individuos en todo el mundo han estado compartiendo sus historias de terror más aterradoras de la vida real en Reddit. Desde extrañas historias de encuentros fantasmales hasta coincidencias perturbadoras, el horror es real y si les ha pasado a ellos, te podría pasar a mí, ¿no? Aquí te dejo una selección de historias vistas en Reddit. 10 Rasquidos Teníamos una casa bastante grande, con forma de L, pero la L estaba cortada en una colina, por lo que la parte corta de esta tenía una planta baja, que era casi subterránea. Tenía ventanas que daban hacia afuera, pero muchas estaban en la colina o debajo de otro piso. Tuve la habitación en la parte inferior de la L desde los 13 años en adelante. Mi habitación tenía dos puertas, una que daba a una especie de sala de juegos y la que servía para entrar. Siempre era bastante espeluznante, pero siendo un escéptico, retaba a cualquier cosa que estuviera ahí a que me hiciera algo. Crecí bien, pero nunca podía dormir a menos que ambas puertas estuvieran cerradas. Cuando mis padres se iban, rompía las reglas y llevaba a mi perro a dormir conmigo en la cama. Un par de veces me desperté para encontrarlo alerta y mirando la puerta de la sala de juegos. De vez en cuando, oía un arañazo en la pantalla de la ventana, pero teníamos perros, gatos, caballos, pavos, zorros, etc. Avance rápido a cinco años, traigo una nueva novia a mi casa para conocer a mis padres. Dormía en mi antigua habitación. Se despertó gritando entre las 12 y 3 de la mañana, dos de las tres noches que estuvimos ahí. He estado con ella cinco años desde entonces, y solo sucedió en esta habitación. Ya no dormirá más en la casa. Mis padres dejaron que mi hermana menor se mudara a la habitación hace unos cuatro años. Recientemente me preguntó si alguna vez escuché arañazos en la ventana a altas horas de la noche. Los dos perros que teníamos, más el gato y los caballos, ya no los tenemos desde aproximadamente unos 10 años, por lo que es probable que el rascado sea independiente de las mascotas, a menos que los animales locales nos quieran molestar. También dijo que no puede dormir a menos que ambas puertas estén cerradas, y que a menudo pone topes debajo de ambas para escuchar si alguna de ellas se abre. Buscó en Google algunas cosas y decidió poner salvia en la habitación, y dijo que ha tenido pesadillas agitadas desde entonces, y se despertó gritando tarde en la noche varias veces. Como referencia, ella tenía alrededor de 14 años cuando sucedieron los terrores nocturnos con mi novia, así que nunca se lo dijimos. Como dije, soy un escéptico, pero todavía es bastante espeluznante. Todavía estoy aquí Llegué a casa bastante tarde una noche, y la habitación de mi compañera de cuarto estaba cerrada, y supuse que ya estaba durmiendo, pero vi algo con el rabillo del ojo en la cocina. Dije su nombre, pero no respondió. No volví a pensar en eso, así que entré en mi habitación, y antes de encender la luz, algo susurró. Todavía estoy aquí. Encendí la luz de mi habitación, pero no había nada, así que encendí todas las luces de mi casa y llamé a la puerta de mi compañera de cuarto. Finalmente la abrí, pero ella no estaba ahí, así que dejé su luz encendida también y dormí con todas las luces prendidas. Cuando regresó a la mañana siguiente, le pregunté si había estado jugando conmigo. Comenzó a llorar y dijo que se fue porque había algo en la casa que la estaba molestando y que tenía que salir. Caminata a las 3 de la mañana Soy bastante bajito para ser un chico. Mido alrededor de 1 metro 65 y lo máximo que he pesado fue alrededor de 68 kilos. Hace unos 6 o 7 años no tenía mi licencia, a pesar de tener la edad suficiente para conducir, pero un buen amigo mío quería pasar el rato. Él tampoco tenía medio de transporte, así que decidimos caminar hacia el otro y encontrarnos en el medio. Ambos estaríamos caminando unos 8 kilómetros. Eran las 3 de la madrugada de una fría noche de invierno y llevaba una chaqueta negra con la capucha levantada. Aproximadamente a 3 kilómetros de mi caminata, a lo largo de la carretera principal, un automóvil se detuvo en un lugar de estacionamiento de una casa por la que pasaba, solo unos metros detrás de mí. No estaba del todo en el camino de entrada, casi a mitad de camino colgando de la carretera. Casi esperaba que fuera solo un extraño amable que quería llevarme, pero no estaba dispuesto a aceptar ningún viaje de nadie. Seguí caminando hacia adelante e ignoré el auto detrás de mí, esperando que bajaran una ventana y me gritaran. No sucedió. El coche se quedó ahí, al borde de ese camino de entrada, encendido, pero completamente oscuro por dentro, hasta el punto que apenas pude distinguir la figura de un hombre grande. Por lo general, no me asusto mucho, pero algo en el aire me puso tenso y el corazón se me cayó al estómago. Me detuve y me volví para mirar el coche. Tenía la sensación de que la persona que conducía me estaba mirando fijamente. La figura en el auto definitivamente estaba viendo hacia mí. Pude ver el reflejo de su tablero rebotando en sus ojos. Yo le devolví la mirada. Supuse que estaba a punto de gritarme, pero se quedó sentado en silencio de una manera extrañamente amenazadora que solo he visto en escenas de películas. Hice un gesto con la mano hacia la figura, haciéndole saber que lo vi y esperé algún tipo de comunicación a cambio. No se movió, solo miró fijamente. Volví a caminar un poco más enérgico. Después de unos momentos, pude escuchar el auto andar lentamente en reversa, así que me volví para mirarlo, pero seguí caminando hacia atrás. El coche siguió avanzando lentamente. Me bajé la capucha y me quedé quieto de nuevo, esperando a que me pasara. Pero en cambio, el hombre redujo la velocidad hasta detenerse a mi lado. La ventanilla del lado del pasajero bajó y el hombre y yo nos miramos a los ojos. No se intercambiaron palabras en absoluto. Y antes de que pudiera dejar escapar un «¿Hola?», el hombre hizo una mueca y aceleró a un ritmo decente, casi como si estuviera decepcionado por lo que había visto. No parece mucho por cómo se lee, pero nunca olvidaré lo tensa que fue esta interacción para mí. No he sentido nada parecido desde entonces. Ellos lo sabían Una amiga de la familia solía trabajar en la gestión de patrimonios privados. Uno de sus trabajos era la diversificación de los activos de sus clientes en el mercado de valores. De la nada, recibe una llamada de un representante de uno de sus grandes clientes privados para vender todas las acciones de una gran aerolínea y trasladan la liquidez a otro lugar. Sin ningún pero, y si es necesario, podrían venderse hasta un 5% por debajo del mercado, siempre que las acciones se vendan rápidamente. Esto fue extremadamente extraño, ya que el precio de las acciones de la compañía era bastante estable y, específicamente, esta cartera de clientes estaba fuertemente cubierta con esta participación. Pero ella no pensó mucho en eso. A menudo, sus clientes lo hacían por razones personales, como tener una mala experiencia en un avión de la empresa, etc. Dos días después, una de sus compañeras que compartió esta peculiar historia le contó cómo el precio de las acciones de la aerolínea comenzaron a caer lento pero seguro. Algunas personas también estaban vendiendo sus acciones, que el mercado compraba con gusto a precios cada vez mayores. Al día siguiente, el vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la torre norte del World Trade Center, en Nueva York. El mercado de valores estuvo cerrado una semana más. 05 El Gemelo Malvado Día de Año Nuevo de 1995. Estaba en la mitad del tercer año de la universidad y un grupo de amigos habían venido a visitarme a mí y a mi compañero de cuarto para las festividades. Todos teníamos bastante resaca de beber la noche anterior y salimos para el habitual buen día, un poco de frío, no me siento tan bien. Después de un desayuno grasiento para la resaca por el vecindario, dos de estos amigos eran hermanos gemelos, uno de ellos con el que salíamos todo el tiempo, el otro lo acabábamos de conocer por primera vez. Estuvo bastante normal la noche anterior, se unió a la diversión, pero ese día estábamos todos merodeando por una cancha de baloncesto local con un viejo balón que habíamos encontrado en el césped y el hermano gemelo me seguía por todas partes sobre el lugar, con la sonrisa más espeluznante que jamás había visto en mi vida, mirando directamente a lo más profundo de mi alma todo el tiempo. Me alejé y me uní al grupo de nuevo y él permanecía siguiéndome. Cuando caminábamos de regreso al apartamento, éramos sólo él y yo caminando por la acera detrás del grupo. Se movió frente a mí, me miró con esa mirada espeluznante de nuevo y cayó de rodillas como si quisiera adorarme o algo así. No sabía qué hacer. Oye amigo, ¿estás bien? Volvemos ahora, ¿verdad? Y así, pero él no decía nada, simplemente estaba ahí de rodillas, mirándome con el rostro apretado y los ojos entrecerrados, como si estuviera mirando directamente al sol o algo así. Más tarde ese día, mi compañero de cuarto me dijo que él estaba en su viaje, así que no pensé en eso y seguí adelante con mi vida. Unas semanas más tarde recibimos una llamada telefónica del hermano gemelo con el que solíamos salir, y resultó que este otro hermano fue a la casa de su tía con un cuchillo y la hirió 14 veces. Ella no pereció, pero todavía estaba bastante mal. Él incluso había llamado a la policía antes de ir, porque sabía que lo iba a hacer, pero no podía evitarlo, porque tú sabes, las voces y todo lo demás. El caso judicial subsiguiente fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación, ya que se trataba de una comunidad relativamente más pequeña, donde este tipo de cosas no ocurren de forma regular. Estaba leyendo uno de los artículos y uno de los testimonios fue que este hermano gemelo era severamente esquizofrénico y escuchaba voces en su cabeza. Creía hasta los huesos que su tía era un demonio y que Dios le había ordenado que acabara con ella. Entonces, ¿quién era este Dios que le dijo que hiciera eso? Bueno, como describí el artículo del periódico, era un chico de un grupo con el que salía el día de Año Nuevo. No tardé en darme cuenta de que estaban hablando de mí. Esto fue hace 22 años. Sé con certeza que era una enfermedad mental, pero el solo hecho de saber que de alguna manera yo le había ordenado que fuera acabar con su tía y permanece conmigo hasta el día de hoy. Eso es todo, amigos. Si te gustan mis videos, recomienda al canal con algún amigo. Gracias. Gracias.